Pues estudié veterinaria, otra carrera que también estamos aquí, que se llama Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ¿vale? Entonces si os gusta el tema también de la alimentación podéis venir a estudiar una carrera muy bonita cuando seáis mayores. Y bueno yo quiero pues eso, daros la bienvenida. Me ha estado aquí Gaspar, que es mi compañero y es el director, pues como si fuera del cole, pues aquí de la facultad, ¿vale? Pero en nombre de él os acogemos aquí para que estéis muy a gusto. Además me encanta ver la sala que la habéis llenado. Eso creo que el de recuperar y conservar la biodiversidad y la memoria biocultural de nuestros territorios agrarios históricos. Corren un grave peligro de extinción en la región de Murcia y os hemos contado la oportunidad de poder recuperarlos. Gracias a la participación de más de 30 centros educativos a través de las relaciones establecidas con vecinos, familiares, saliocuertanos y lugareños, se ha iniciado y en algunos casos se ha continuado porque ya se estaba haciendo una búsqueda del conocimiento tradicional ligada a la biodiversidad, a las variedades locales y a la memoria biocultural, como muchos de vosotros sabéis, por todos los rincones de la región. En Calasparra nos encanta el arroz y tenemos el mejor del mundo. Cuando nuestra maestra nos habló de este congreso, pensamos que podemos decir solo tenemos seis años, pero nos hemos organizado y aquí estamos. Queremos contaros todo lo que hemos conseguido aprender sobre la rostra y las cadras mejor del mundo. Y en la clase nos preparamos muy bien antes de comenzar con las visitas. Hoy vamos a contaros lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido con fotografías y vídeos. Esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 Comenzamos recordando que la voz de Calasparra es el producto estrella de nuestro pueblo. En nuestro colegio tenemos esta colección, tan bonita les acostaros en distintos idiomas. Hemos aprendido los colores de la blanda, 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 verde, blanda, blanda, dorado, y blanco, y blanco, en nuestras casas. Nuestras abuelas y madres nos han enseñado las recetas de diferentes arroz y hemos aprendido con ellos en las casas o en el santuario Las abuelas nos dijeron muchas recetas y continuamos con ellas en nuestras casas Las madres y padres organizaron la convivencia del 24 de marzo en el santuario Fue un día estupendo, aprendimos a hacer cuatro tipos de arroces Arroz y pollo, arroz y conejo, arroz y pezuñas, arroz y costilleja Estamos muy contentos de una cosa Con nuestras abuelas hemos conseguido recuperar la receta del arroz y mondongo y del arroz y pezuñas Que son dos arroces que muy poca gente sabe hacer Aquí estoy Sabemos que nuestras abuelas se han tenido... Sabemos que nuestras abuelas se han tenido... Sabemos que nuestras abuelas se han tenido... Muy bueno el arroz y fueron las mejores maestras del mundo Ese día aprendimos muchas recetas Vamos a... En el... En el... En el miércoles 3 de abril fuimos a la cooperativa de lagrama La reunión fue mucho con Isabela Afregimos mucho con Isabela Pero... Pero... Lo mejor de todos fue... La大 hota de Don Después fuimos a los que no recorrieron a las paredes, y María María nos explicó todo. Nuestra compañera María de Cristo hizo en su casa un video de sus primas, y su visita al gobierno de los padres, consultando con nuestro dinero. Nos hicimos una foto delante de la gente de la Nación, antes de que volviera a las paredes. Rafael Jesús, ahora a la cultura cultural, nos dijo que todos los adultos y los moridos, el culto anunció. Comenzó contándonos que en abril se preparan las cajas, que en abril se siembra, es mayo, y en octubre se recoge. Desde que se siembra hasta que sale por encima del agua, pasa de 18 a 20 días. Nos explicó que son los cultos antiguos. Es importante para la calidad de la tierra. Nos enseñó la estrella de arroz y el javio que nos había traído. Nos recortó las variedades de arroz que se cultivan en cada España. María José Gana y vosotros. Y nos dijo el nombre de todos los parajes donde se cultivan el arroz en cada España. Nos contó cómo se seleccionan las semillas y se hace el plantel. Él está muy orgulloso de la selección de semillas tradicionales que los agricultores de cada España han hecho generación tras generación. Le preguntamos qué se hace con la pasca del arroz y con las pajas que las estudias. Nos dijo que se la llevan para la cama de animales y para otras cosas. Nos contó cómo se semblaba el arroz antes de utilizar las manchas. Diciéndonos palabras que no conocíamos y que ya no se nos olvidan. Nos explicó que se puede semblar con muros aureo o con sembladoras. Nos explicó cómo se semblaba y le dijimos, Rafael, ¿y no te dolió la espalda? Claro, contestó él, lo vía, pero había que segar. Recordó que se hacían dos segas. La primera, la del arroz y luego la del rastrojo. Dice que no van a poder sembrar el trigo. Nos explicó que la siembra se celebraba con mucha fiesta. Se llevaba vino. Empezaban el jamón, el chorizo, el blanco. Se invitaba a la familia. Era un día grande. Nos dijo el refrán de Soy libre como los pajaricos de la vega. Esos pájaros que hacían mucho daño al arroz, que se alimentaban, a donde querían y de los que se defendían poniendo espantapájaros. Y nos dijo que el arroz de calasparra es el mejor del mundo, porque se cultiva en fiales que son limpias y buenas de manera alterna con otros productos. Está criada entre montañas con aguas limpias y ruedadas, que entran en carne y no están estancadas. Yo, por ejemplo, bebo agua del río, porque no está contaminada. Las semillas son muy buenas y desde siempre nos hemos encargado de elegirlas mejor. Eva, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arroz de Calasparra, vino a nuestra clase. Con ella conseguimos organizar en nuestra cabeza todas las cosas que habíamos aprendido sobre nuestro arroz, vocabulario específico, historia, gastronomía tradicional, naturaleza, y la gran importancia de conservar los métodos tradicionales, parajes, vocabulario, aval, semillas tradicionales, buenos agricultores, otetes y nos dio una gran sorpresa. Nos regaló una pequeña mochina con el logotipo del Consejo Regulador. Han sido días intensos en los que mucha gente nos ha ayudado a conocer mejor nuestro arroz. Queremos dar las gracias a Eva, Consejo Regulador, a Isabel Cooperativa del Arroz, a María Carmen y al Cate Juan, Flor de Calasparra, a Rafael, a Virginia, nuestra jefa de estudios, al maestro Ramón Cutanda, a Alonso, padre de nuestro compañero Jesús, y sobre todo a nuestras madres y a nuestras abuelas. El día 27 de abril participamos en las actividades del Día del Libro del Colecto, con la poesía de Llegando a mi Tierra de Vicente Medina. En nuestros trabajos utilizamos los colores del arroz, verde, amarillo, blanco. Ahora os la vamos a visitar. ικio de Ben Association Ya están los cerros. Bolívaras, verde oscuro. Verde y Andalos, adientro. Más abadito el Ramón y Nada si es pa'quHANES Que ha seguido, pa'r las palas, y en la torssea. De veras que en la torsia han hecho como el río una fábrica de espejos Después por la sala final, el número de vidas se acciende, y a tres más y más espejos, la rosada es de un jefe, y entre cabezos y piernas, ves en frente cada espada, mirándose en sus espejos como una sultana. Y esa después y la vuelta, la fruta es aquel tesoro, pero antes tienden los trigos, sus caprices verde y oro, y ya dentro de mi fiesta, la gran caedor y la cura, la chena mi paraíso, ¡cuanta hermosura! Gracias.